¡Ae, caray! ¡Ae, caray! ¡Ae, caray! ¡Ae vorray! Su modelo de fotografia al Pandolf, escapado al monstruo! ¿Vamos ahora, Tecnico de hoy? ¡Mano, si y y todo de i los y yo quiero este carro yo quiero que Dios debe ser muy práctico entre cualquier lugar un poco compacto eficiente ya tenemos mitad de él, solo falta una parte de encima del carro tranquilo, más un carrillo normal en la Euro, pasamos ¡Papá! 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 Yé rapaziada, ¿qué prefieren de esta época? ¿Civic y un sedán aquí en frente? ¿O EJ1 atrás? ¿O Miata? ¡Papá! 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 Teste de conocimiento, ¿cuántos cilindros tiene una RS3? 5 Yo creo que ¿Verdad, usted también sabe? Yo creo, no sé si este modelo tiene, las más nuevas sí Las más antiguas no sé, pero creo que son 5 cilindros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no camión es un charge no voy a querer corre la avisa el cara que tiene que ir a achar una área segura porque no agua no puede por qué no corre es un verdadero esportivo ah 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 no caso no caso do limite passou velho ali tomou muda tarde y ahí es y que hay también todos los manos acabo de hablar más o pio vale muy bien o minibaba y a la pasada cuando las dos partes que se trata la frente o de atrás y el transporte igual al cien se vio ese es de la rua es de red se va a entrar en la mercedes se va a ver un ciener 6 ruim ¡Suscríbete al canal! 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 no no porque aposidad de acabo de falar que escarga una corte para nem eu sei que tal e ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No poder! ¡No! 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 Mi ¡No! todo mundo. Pero bueno, fue muy bueno. 4 horas y poco de live, yo nunca he hecho tanta risada. ¡Hola! ¡Aaí, caray! ¡Oh, si te ves! ¡Oh, estos caras son truchos! ¡Mas ese es, rapaziada, el link de la live está aquí en la descripción y... ¡Vocí sabe que no me acorda, siempre se esquece! ¡Yo sé! ¡Vamos a estar editando, vamos a notar! ¡Venta en el canal Made for Speak! ¡Tío! ¡Aaí, Javier! Yo tengo aquí desde hace que se lo cuando! ¡No, no, no, no! Si me quieres dormir, elmue, etc. ¡Tío, más allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí hay que tener que se vacilar! ¡Aaá! ¡Tío, vamos a dormir, ¿támos? ¡Tío! ¡Tío, a hacer las niñas vêm aquí te ver, hermano! es porque a gente nunca tiene noción del alcance que a gente tiene la referencia que a gente es para las personas que para nosotros sabemos que no somos nadie, solo grabamos videos de carro que la gente quiere ver y a veces no puede venir pero para muchos chicos también, hombres, hasta señores velos, hasta las viejas de Porsche mucha gente olha a gente, conoce nuestra historia y conoce a ver a gente como una cierta referencia no como algo a más que ellos, pero una referencia a un determinado asunto, es lo que ellos es un S3 mi corazón mexe cuando hubo este carro el tiene que mover mismo es, da un poco mi corazón me ayuda a su mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosas! ¡Gracias, chiquitando en el cielo! E aí 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 E o outro acho que é mais forte mas esse o meu gosto mais bonito o corte de giro dessa mais bonito é que ou o cara pensa na potência ou um rompo é ele pensa na potência Oxi a passagem soltando fogo velho Oxi E aí Dessa vez ela passou para ti Ah não velho Olha a limusilha Olha isso Olha isso Eu preciso de um desse só para levar as peças que eu tenho que é esse A porra que não anda Ia faltar espaço ainda E esse aí é o que precisa carregar fora do Jopal E aí Obrigado Etis E aí 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 Eu thingy ¿Qué? ¿Qué? ¡Savi! ¡Savi! ¡Oh, no, no! ¡Savi! ¡Va pa! Margarita ¡Justie! ¡Por eso! ¡Tambio, Dios! ¡AH! No, Dios! ¡Suscríbete!